El pueblo de la provincia de Granma se prepara para homenajear el Día de la Rebeldía Nacional, fecha cumbre de la historia de Cuba. Los 13 municipios impulsan los indicadores económicos sociales y la preservación del valor histórico del Parque Museo Ñico López, Monumento Nacional, Otrora, Cuartel, Carlos Manuel de Céspedes. En territorio granmense sobresale el cumplimiento de los programas agropecuarios y la preparación de suelos para enfrentar la campaña de frío. Una tarea de primer orden fue el proceso político que desarrollamos con los 692 productores que atiende nuestra empresa, que permitió incrementar con más de 10.000 litros de leche el compromiso de entrega de leche de este año. Hemos avanzado mucho en el proceso de entrega de tierra a nuevos productores a partir del decreto ley 358 que nos permite incorporar nuevas áreas a la producción, beneficiar a muchos trabajadores nuestros que han cogido la tierra como un medio de vida y que hoy están produciendo leche, carne, vianda, hostaliza, granos, arroz, frutales. El municipio de Río Cauto es vanguardia provincial en el desarrollo de los programas integrales. El policlínico Ernesto Che Guevara, enclavado en el Consejo Popular Vado del Yeso, con 13 años de fundado, mantiene en la actualidad la prestación de más de 20 servicios de salud, gracias al empeño y contancia de sus trabajadores. Este policlínico presta más de 21 servicios a los que le adicionamos la sala de rehabilitación y hoy dos servicios más que estamos incorporando, que es el laboratorio de urgencia y el hogar matejo. Este territorio de la llanura del Cauto cuenta con mayoría de los espejos de agua del país, donde se cultivan especies de agua dulce, se procesan y comercializan con adecuado peso comercial. También se desarrolla la Cámara Onicultura, que alcanza los niveles exportables para el turismo y los conformados para las ventas a la población. Con motivo del 26 de julio quedarán inauguradas en la provincia de Granma obras de beneficio social. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.